Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 4 En esta ocasión estamos con la revisión de la DAO 12 En la vida real esta DAO 12 es llamada Arsmal Striker Que también como Sentinel Arms Go Striker 12 Protectora, protectora Bulldog, Cobra, barra SWD, Street Sweeper Escopeta de revólver de calibre 12 diseñada para controlar protestas de combate Fue creada en Hilton Walker a inicios de la década de 1980 en Rhodesia Walker se mudó a Sudáfrica llevando consigo su escopeta Striker Su escopeta fue todo un éxito y se distribuyó en muchos países Pero a pesar de su éxito también tenía sus defectos El tambor era voluminoso y se recargaba con lentitud Y precisaba un mecanismo de relojería para girar Walker rediseñó su escopeta a finales de la década de 1980 Quitando el mecanismo que giraba el tambor Y arreglando un sistema yector de cartuchos automáticos Su nueva escopeta se llamaba Protecta Lo vemos es una escopeta tipo revólver En el país de Sudáfrica En 1993 los operadores en el ejército de la policía de Sudáfrica Diseñados por Heathrow Walker La variante es... tenemos la Armstead Striker Armstead Protecta Armstead Protecta Bulldog Sentinel Arms Striker 12 Cobra SWT Strip Whipper Y Cobra SWT Ladies Home Compassion Todas ellas son muy similares pero cambian en algunas cosas De acuerdo, el peso descargada es de 4,2 kilos Y 4,4 kilos cargada La longitud es de 792 milímetros Con la culata desplegada Y con la culata desplegada 508 milímetros De acuerdo, un cañón de 800 milímetros De acuerdo De largo o 600 Tiene dos... Muy bien Longitud De 100 pulgadas Vale, sí Entre 800 y 600 milímetros Dependiendo del modelo De la arma No, de esas dos longitudes pueden ser Y luego, longitud del cañón puede ser Desde 191 milímetros hasta 470 milímetros De acuerdo, los anteriores medias que os he dicho De 792, 500, 800 y 600 Son en dos modelos en concreto Vale, con el cañón de 12 pulgadas Con la culata desplegada y desplegada Es... Ya sabéis vosotros, a ver De acuerdo Munición cartucho de calibre 12 Cargador tambor de capacidad para 12 cartuchos De acuerdo Bastante buena e interesante No hay más que ni sobre esta bicharraca Que sí, hemos visto también otros juegos Como Call of Duty Madness Warfare 3 Y Consident Evil 4 Si no recuerdo mal Creo que en el 5 también salía Pero no me hagáis mucho caso Pero creo que salía, ¿vale? La DAO 12 La tenemos que... Desbloquear por la siguiente misión de... Parada Que tenéis que tener la expresión de Second Assault Ya sea por comprada... Comprada la expansión sola O comprado el Season Pass Vamos, el Premium O cuando regalaron los mapas O lo que sea ¿Vale? Tienes que tener un nivel 10 Y con eso ya tenéis esta opción Para poder desbloquear la misión Que se llama Parada En la cual tenéis que hacer 6 bajas En una ronda En la misma partida Con una escopeta Y además de ello Tenéis que bajaros, subir Las puertas del dragón hundido Para que sea un mapa De acuerdo Cuando lo hagáis eso Pues ya desbloquea la escopeta ¿Y qué vais a conseguir? Pues una escopeta bastante tocha ¿De acuerdo? Y esto A ver Se me ha salido de la página Vale Y ahora os digo las municiones Y todo el copón Porque esas municiones pues Es la munición Depende de la munición Lógicamente tiene un daño ¿Vale? La recarga es 10 con 18 segundos Con cada cartucho Y 14,16 segundos Recargada desde cero Imaginaos Cuidado El tema ¿Vale? Una cadencia de 220 disparos por minuto Y el único modo de disparo Es en automático Eso por lo menos La digamos La salvo un poco Lo que pasa es que la hace De más dragona de munición Ahí está el problema ¿No? Ahí está el problema Así que nos vamos a ir A ver La Tau 12 Que con Son 13 pellets ¿Vale? Es decir Son 13 perdigones Y con el bugshot Que es el El cartucho que llevamos normalmente Tenemos un daño de 11,2 Hasta los 34 metros Y 32 metros Comienza su daño mínimo de 5,6 Entonces en ese daño En ese rango De 8 metros Es la bajada Total de daño Por lo tanto Ahí es donde veis Que es para Se toca las cojones No se corta Cutuando los loops Pero ya tiene un daño de 75 Pero luego es que De ahí Empieza a bajar el daño ¿Vale? Como dato curioso Creo que en dos de las escopetas Más o menos todas igual Igual empieza a bajar el daño De los 12 metros Ojo al dato Y termino los 50 O sea Cuidado los 50 metros Que tiene 32 Voy a tener que estirar con la escopeta Es difícil Me tienes con la escopeta Entonces Una escopeta Usarla para Cerquita Para cuando Lo encontré de bruces Guantazo Y fuera Como veis la escopeta No es que funciona mal La verdad Funciona Realmente bien Y es bastante cómoda De De usar ¿No? Es Bastante Buena A mi me ha gustado La verdad Me gustan más Las otras escopetas De corredera Pero Por lo menos Se defienden mejor Pero vamos Que son cosas que Tenéis que tener en cuenta Siempre Que el arma es similar Ya pasando La gameplay Voy a comentarnos Un poco por encima Estamos en la parte Central Baja de este mapa No recuerdo No recuerdo el mapa ¿Vale? No recuerdo Si me te recuerdo De otro mapa De ahí Call of Duty Que vale Que he jugado Cuidado Ojo ahí Pimba 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 Y como veis O sea Tarda un montón En recargar cada cartucho Es algo Pues Uno de sus mañuelos inconvenientes Pero Joder 12 cartuchos Y encima Puedes seleccionar Recargar uno Solo uno O lo que quieras ¿Vale? No es como Call of Duty Que te vas a correr Y cancelar la recarga ¿Vale? Tienes que hacer un double tap Pero el double tap En este juego Es súper lento Súper malo Cosa que debería Ser mejor Siempre matas Más o menos Dos tiros A esa distancia Como nunca pegando Los perigones Por esa distancia Tienes que meter Dos, tres tiros Siempre Al enemigo Para poder Para poder Abartirlo Así que Voy a comentaros Un poco por encima También Lo que Llevo de Llegamos Accesorios ¿Vale? Así podemos Tener una idea De Tener una idea Más o menos Una idea De lo que Deberíais llevar De accesorios En el arma Yo creo Por lo tanto Así más o menos Como siempre Mirillas Las escopetas No soy partidario De ellas Pero si Os ayuda Algo La precisión De un punto Ya está Con eso Os vale Os sobra De acuerdo Por eso La reflex La primera Mirilla Que desbloquee Mira Láser Siempre En las escopetas Para ir de cadera Es un accesorio Bastante bueno Plomo 12G Y las ergonómicas Que es que Ya os viene De por si En la escopeta Es que es así La escopeta La que viene Con El El Láser Ergonómica Cañón Como siempre No pondría nada Y si De poner algo Ponía el El tirador El completo Para mejorar Precisión Es la cadera Pero nunca la uséis Con el slug O sea Con posta Ya que Se desvía O sea La posta Se desviaría Bastante O sea De ese tipo Pero el resto No No hay imagen O sea Funciona realmente bien No sé Nunca me ha dejado Tirado Estas copetas Tengo que dar un poquito Más de caña Yo creo Para sacar un poquito Más de partido Para poder Por lo menos No sé Tenerla más En estima Y ojo aquí El Rockley Sparky este Se ha puesto así Lo vais a ver En las partidas Venideras Que van a ir Luego más tarde Y mañana Y pasado ¿De acuerdo? Ya que estoy grabando esto tarde El martes ¿Vale? He estado un tanto liado Por lo tanto No he podido subirlo antes Vamos Fíjate El Rockley Sparky este Se aticó un montón En esta partida Con la Con las strikers Y que suelen las strikers Ahí empezar a pillar Y así que Sí que las partidas Pues nos suelen reventar Una espueta No porque ahora Ya las siguientes armas Que nos toquen son las secundarias Si nos queda una clase de armas Son secundarias A partir del siguiente vídeo Ya son secundarias Esta es la última escopeta Que existe en el juego No sé que meten un parche En 2017 ya No sé Dudo yo que No sé Que metan Algún arma más En Un Battlefield 4 Puesto que ya No sé Ya tiene El juego es de 2013 Entonces Más de 3 años después De la salida del juego Dudo yo que metan algo Pero vamos Nunca se sabe Entonces Ahí donde tenéis El temario ¿No? Cómo funciona todo Los he dejado aquí Ya sabéis Cómo es la escopeta Y lo único que tenéis que hacer Es algo que digo siempre Lo que tenéis que hacer Un cholo con Ver este vídeo Si habéis llegado a este punto Prócticamente Si no estoy hablando Para la parada De acuerdo Es Dar un buen me gusta Los favoritos Para ver el vídeo Y veis al canal Si no lo estáis Y os ponéis el contenido Que tenemos aquí dentro Hoy la partida Final de 80 No está nada mal Y nos vemos viendo En próximos vídeos En directos Que tienen que llegar Esta semana Sí o sí Sobre todo mañana Por la mañana Que me pondré a renderizar Los dos vídeos De martes y De miércoles y jueves Y hacer un par de cosillas Pero por lo menos Estarán listos Para el momento Que tienen que salir Y nos vemos viendo En próximos vídeos Directos y demás Espero intentar Hacer un vídeo Cuando pongan Wintercrash 24-7 Un saludo Muchísimas gracias Adiós ¡Suscríbete al canal!